No somos de Cariló. Hace falta dinamismo en Cariló. Divisadero y Avellano. Teresa Hurts Pinamar, un espacio para nosotras. Calzados y carteras con el mejor cuero argentino. Piezas únicas, tejidas a mano. Diseños originales y la mejor calidad. Paseo El Ágora, primer piso, local 68. Teresa Hurts Pinamar. Salud y vigor, a cualquier edad, con biotest y biocorrección. Sobrepeso, celulitis, estrés, diabetes, colesterol alto. Atendemos en Pinamar y Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Bueno, comenzamos realizando la respiración integral. Primero reconociendo que existen respiraciones bajas, medias y altas. Luego hicimos respiraciones integrales. Después un ejercicio de pranayama, de respiración. Respecto a la oxigenación del cuerpo y la importancia de tener también esas vías abiertas, la respiración consciente, ¿qué beneficios nos trae? En sí misma creo que tiene que ver con el autoconocimiento. Si uno a veces está enojado o sobrepasado por las actividades diarias y tiene esta herramienta para poder tranquilizarse, estabilizarse, estar de manera más armoniosa, conectado con lo que sucede, puede vivir más alegremente. ¡Gracias! 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 Por esto de los canales energéticos, ¿podés contarnos un poco por qué en el bosque? Bueno, la idea de hacer reiki en el bosque surgió porque uno cuando cierra los ojos puede escuchar el sonido de los pájaros, a la vez también cuando respira siente el perfume de los árboles, se conecta desde otro lugar, muy distinto a estar en un cuarto cerrado con música de fondo. Tiene la música propia de la naturaleza y los perfumes del aire. Y luego realizamos al final tres OM, que son vibraciones internas como un masaje para los órganos internos del cuerpo. ¡Gracias! 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 Practico yoga porque me ayuda a armonizar el cuerpo, ayuda a que todos los días pueda bajar de la rutina diaria y concentrarme con la esencia, lo más importante de la vida. Aparte me ayuda muscularmente a estirar mi cuerpo, los músculos y también en el entorno que estamos, en el bosque, es imposible que uno no pueda desconectarse de la rutina diaria. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Cariló, en el Paseo de los Avellanos. Ella es María Isabel Estela, es esteticista. Contame, ¿cuáles son los principales tratamientos que realizas? Los principales tratamientos son de estética, son tratamientos personalizados, tenemos tratamientos de última generación, es la edición de Newskin. Newskin ha sido diseñado para permitir el rejuvenecimiento celular, trabajando con corriente galvánica y permite atraer las impurezas de las células, penetrándose en la malla dérmica de la epidermis. El producto debe ser específico, ya que tiene Age Lock, que es el detenimiento del paso del tiempo y los resultados son a partir de la primera sesión. Realmente se ve la losanía, la nutrición, la hidratación de la piel y las células comienzan a cambiar generando células nuevas y tiene un relleno natural que ayuda a que los surcos de expresión o las arrugas de expresión puedan ir desapareciendo. Newskin es totalmente inocuo, no tiene efectos contrarios ni adversos, lo puede usar cualquier persona y a cualquier edad. ¿Qué otros procedimientos se pueden realizar para complementar este proceso? Con una radiofrecuencia me permite generar colágeno y elastina y fibrolastos a las células. En realidad queda perfectamente compenetrado el producto, ya que Newskin me abrió una malla dérmica en las células y la radiofrecuencia permite la losanía. Y la electroporación del otro aparato, que es el Intracel, permite traspasar la membrana plasmática. Entonces me incorpora el producto que yo estoy introduciendo a la célula. Es un proceso totalmente inocuo, no duele, no causa calor ni frío. Son tres tratamientos que se pueden hacer en un mismo día. La piel se va totalmente nueva, regenera totalmente las células y dura 15 días. Así que vale la pena. El consultorio está abierto todo el año. El paciente ya puede venir programando su turno. Nos van a encontrar de viernes a domingos, fines de semana largos y todas las vacaciones, sea invierno o verano. El horario es corrido y lo importante es que se hace un seguimiento personalizado del paciente. El tratamiento es específico para cada patología. La, 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 la Te invitamos a que en el próximo programa nos sigas acompañando en este recorrido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.